hola amigas vamos a acompañarme a maquillarme vamos a utilizar estas sombras de anastasia miren vamos a utilizar esto vamos a utilizar un delineador un rimer vamos a utilizar una base miren cómo va tomando forma vamos a contornear la cara con este contorno vamos a utilizar en este list y miren chicas así cuando va y cuídense y